en el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuvimos hace un par de semanas de una paciente de 45 años que estaba en estatus epiléptico era epiléptica conocida no se toma la medicación y tuvo una crisis de epilepsia con convulsiones recurrentes hola buenas noches técnicos y técnicas de emergencias sanitarias bienvenidos a vuestro rincón el rincón del técnico en emergencias pues nos pasaron un aviso de una mujer de 45 años aquí la población donde estamos ubicados que estaba convulsionando ponía que hay pléptica conocida y que había convulsionado varias veces quedamos nosotros y el soporte y tal avanzado el sam servicio de ayuda médica urgente no llegamos al lugar ya también estaba llegando el samu llegamos a la vez primero a nosotros ya los segundos entraban ellos en la calle por lo tanto subimos todos juntos al domicilio al llegar al rellano nos estaban esperando nos acompañaron dentro y nos explicaron que había convulsionado varias veces y que está inconsciente el médico se puso a comprobar el nivel de consciencia la paciente estaba completamente inconsciente en este momento no estaba convulsionando pero no estaba consciente estaba en estado posital pero completamente cabo le pusimos una cánula orofaringea y procedimos a la toma de constantes vitales no recuerdo si la enfermera o el test de la avanzada colocó las derivaciones del monitor yo puse en el manguito de la tensión mi compañero le conectó el pulsió símetro saturaba a 94 tenía una tensión de 160 a 80 el ritmo electrocardiográfico era sinusal era normal tenía 80 de glucemia digital y de repente la paciente volvió a convulsionar el médico le puso del ladito la guía del en la boca para que no se mordiese la lengua mordiese el dedo y procedimos a medio sujetarla sin sujetarla para que no cayese de la cama porque estaba en la cama de uno por uno y estaba apoyada contra la pared y había riesgo que se golpease contra la pared o que cayese entonces era simplemente impedir que se golpease o cayese la cama no sujetarla ahí a lo bruto que no es bueno porque se pueden producir lesiones con las convulsiones el médico pidió que prepararse en mirazolam de 15 miligramos de 3 mililitros por lo tanto este medicamento tiene que ser diluido el de 5 miligramos mililitros con una ampolla de 5 mililitros sí que no hace falta diluirlo pero el de 15 sí porque va mucho más concentrado entonces hay que hacer una dilución en una jeringa de 10 la realizó el test del soporte vital avanzado el médico pidió a la enfermera que le pusiese el chupetín para ponerlo intranasal y le pusieron la primera dosis que creo que fueron dos mililitros si no me equivoco en unos segundos la paciente dejó de convulsionar procedimos a repetir la saturación de oxígeno que en ningún momento le habíamos quitado el pulso bueno se le salía con las convulsiones pues lo volvimos a poner volvimos a hacer un intento de toma de tensión y tenía a un 160 80 saturaba a 92 por lo que el médico pidió que le pusiéramos oxígeno llevábamos ya una bala habíamos subido la bala de oxígeno nosotros conectamos unas gafitas de oxígeno y pusimos dos litros que es lo que nos había pedido el médico le pidió la enfermera que coges un acceso venoso el test del SAMU se puso a purgar el gotero mientras que la enfermera buscaba la vena el médico se puso con la valoración neurológica tenía un rasgo de 9 pupilas medias poco reactivas a la luz vino casi justo que la enfermera cogiese la vía volvió a convulsionar se le volvió a administrar otra vez medazolam otro mililitro ya llevaba tres enfermeras lo administró en bolo se dio la convulsión el médico pidió 500 de de paquine se preparó el medicamento se puso en un suelo de 100 para pasar en unos 15 20 minutos se empezó a pasar la primera dosis de de paquine y la paciente vuelve a convulsionar volvemos a ponernos para que no se caiga la paciente ni se golpee la cabeza esta vez le pongo yo el guedel solo en la punta para que no se morda la lengua le vuelven a poner una dosis de medazolam ya lleva dos tres cuatro mililitros de medazolam no cedía la convulsión le subieron el ritmo del de paquine esperaron un minuto minuto y algo como no cedía el médico decidió meterle otra vez un humedazolam y esta vez sí que cede la convulsión vamos a hacer una toma completa de constantes vitales la paciente saturaba a 93 con el oxígeno tenía una frecuencia cardíaca de 58 me la había saltado antes perdón todo momento estaba con 58 de frecuencia cardíaca tenía una tensión de 140-70 el ritmo en el monitor sigue siendo sinusal una frecuencia respiratoria de 16 el médico va a hablar con los familiares de si se toma su medicación si ha tomado alguna sustancia la familia niega ninguna sustancia pero sí que nos confirman que no está tomando su medicación ya tiene un problema de alcoholismo pero que creen que hoy no ha debido no están seguros como la paciente no estaba volviendo convulsionar con la medicación deciden de ver si podemos trasladar nosotros y empezamos a preparar la paciente para pasarla a la backchair para bajar por las escaleras a todo esto hay que decir que era un quinto sin ascensor cuando estábamos poniéndoles correos a la paciente para evacuar vuelve a convulsionar volvemos a pasar a la cama esperamos a que ceda la convulsión que dura poco dura unos 30-40 segundos el médico pide que la administren un lorazepal se le administra el lorazepal cede la convulsión y ya se empieza a valorar como vamos a evacuar la mujer porque como son quintos en ascensor la escalera ya no es viable y está claro que se lo va a llevar el soporte vital avanzado porque sigue en estatus convulsivo por lo tanto se decide activar a bomberos aquí en la población donde estamos ubicados hay un parque pero no tiene una autoescala la autoescala está en otra población que es Gandía y se tiene que activar a los dos parques el conductor del soporte vital avanzado se pone a avisar al CICU para que envíen las dos dotaciones de bomberos y se baja por más oxígeno y vuelve a subir en este momento el médico pauta también 500 miligramos más de DEPAQUINE según las guías se puede administrar hasta 3000 miligramos de DEPAQUINE ya había pasado el primero ahora le van a administrar la segunda dosis de 500 miligramos en 100 mililitros de suero le ponen la perfusión y vuelve a convulsionar las convulsiones duran 30-40 segundos y cede volvemos a intentar valorar constantes vitales la paciente parece que recupera un poquito la consciencia pero no, son movimientos incontrolados en este momento en este momento si nos rechaza la canulofaringia pero sigue con un glasgo de 9 le comento al médico si quiere se quiere intubar y me dice que si vuelve a convulsionar sí, que prefiere esperar un poco a ver cómo va la situación le está pasando la segunda DEPAQUINE ya llevará 1000 de 3000 que se puede administrar le hemos pasado 5 de inmedazolam vuelve a convulsionar el médico pide que le pongan otra dosis de inmedazolam endovenosa la convulsión dura unos 40-45 segundos y cede volvemos a realizar una toma de constantes vitales ya la saturaba 85 tenía una frecuencia cardíaca aún de 58 el ritmo en el monitor era sinusal tenía una tensión de 140-71 el médico pide que le pongamos una mascarilla de reservorio a 10 litros le ponemos el reservorio el compañero del SAMU se baja por una bala de oxígeno y vuelve a subir estamos atendiendo a la mujer y valorando las posibilidades esperando también a que vengan los compañeros de bomberos y vuelva a convulsionar otra vez un litro de inmedazolam ya llevamos 6 le pone un poquito más rápido al DEPAQUINE cede el estatus convulsivo llega la primera dotación de bomberos que es la del pueblo sube le explicamos cuál es la situación empiezan a valorar por dónde vamos a sacar a la señora en esa habitación había una ventana lo bastante grande como para quitando los cristales poderla sacar por allí quitan los dos ventanales empiezan a cortar la calle y tal con policía local los bomberos para esperar a la auto escalera el médico ya está empezando a valorar la intubación pide al conductor que suba la medicación para relajar sedar etcétera la enfermera prepara la medicación la ministra el médico hiperventila y decide intubar al paciente aisló la vía aérea con el AIGEL el conductor del SAMU está preparando las correas del AIGEL de goma para asegurar el AIGEL que no se mueva que es un sistema parecido al TOMAS que lleva unos agujeros que se enganchan el AIGEL y se pasan por detrás del cuello del paciente y se vuelve a enganchar en el AIGEL en el otro lado os pondré una imagen aquí cuando llegaron los compañeros de Gandía subieron hablaron que quien iba a bajar con la paciente el médico dijo que iba a bajar él decidieron evacuar con la cesta nido o sea la cama nido y el tablero con la araña subieron el tablero y la araña mi compañero el test del SAMU y bomberos procedimos a realizar el empacado de la paciente poniendo la tabla debajo haciendo el puente holandés pusimos la araña la pasamos al nido y procedieron a evacuarla a la plataforma de la autoescala para sacar a la paciente nosotros procedimos a bajar por las escaleras el médico del SAMU se subió a la cesta de la autoescala le engancharon para que no se pudiese caer y procedieron a ir bajando cuando llegamos abajo preparamos la camilla del soporte vital avanzado para pasar a la paciente cuando la autoescala llegó a ras del suelo se pasó paciente con nido y todo el suelo luego se cogió solo la tabla con la paciente y se pasó a la camilla y ya procedimos a retirar las correas etcétera etcétera y ya se hicieron cargo los compañeros del soporte vital avanzado espero que el vídeo os haya gustado si es así darle like y suscribiros y como siempre digo nos vemos cuando suenan las hireras